El arroz chino tipo venezolano fue creado por los chinos provenientes o que emigraron de Cantón, China. Entonces ellos los adaptaron a nuestra cultura. Le hicieron dos grandes modificaciones. Añadirle salsa de soya, colocarlo más oscuro, que eso no pasa a ningún lado. Y sustituir el pollo o sustituir alguna proteína, el cerdo, por jamón. Entonces esas son las dos grandes diferencias que tiene ese arroz chino que se creó aquí partiendo de esa migración. Soy emprendedora y creadora de la marca Apetitoso Delivery, donde nuestro eslogan es la comida china más chévere de Caracas. Es muy importante que el arroz siempre esté sometido a esa alta temperatura para que él pueda quedar bien sueltecito. Y agarre ese toque ahumado al momento de saltearlo. Pollo, zanahoria, jamón y está aderezado con especias o condimentos chinos. Este menú está compuesto por seis piezas de pollo agridulce, un arroz especial que en Apetitoso está compuesto por pollo y jamón y una lumpia. Con la receta casera de mi suegra inicia este emprendimiento que arrancó desde nuestra casa. Entonces partiendo de esa idea de que la comida china nos encantaba, de la receta de mi suegra, empezamos a generar esa idea, conchale, porque no empezamos a ofrecer comida china. Y bueno, ya a medida que ha transcurrido el tiempo, hemos venido perfeccionando técnicas. Ya no utilizamos la receta inicial, que era un arroz chino más casero. No, no, hemos venido mejorando técnicas, recetas. Por supuesto, de la mano con especialistas. Conformamos el equipo de Apetitoso. Somos venezolanos, no hay ningún chino. Gracias. 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 Gracias.